¡Hola chicos y chicas! ¡Otro video con Males Night! En este video les voy a enseñar de las precauciones. Les voy a dar tres ejemplos, ¿ok? Número uno, Pantera Rosa. Tienes que... vamos a pasear. Anda a pasear tú y yo me quedo en la casa. Ok, pero con cuidado Pantera Rosa. ¿Sí? Está bien. Y anda a recolectar manzanas, eso te pido por favor. Ok. Ay, no veo ninguna manzana. Ay, otra vez Valentina, está muy rara el día de hoy. Ay, esa camioneta, ¿qué habrá adentro? ¿Qué hay? Muchos slimes. Me voy a meter. Oh, hola, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Pantera Rosa. ¿Puedo coger un slime, por favor? Está bien, coge un slime. Mucho cuidado chicos. Tengan mucho cuidado de hacer esto. Nunca confíen en personas que nunca conocen. Miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Ay, ay, ay. Voy a coger... ¡Pantera Rosa! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Cuidado! Este es un oso ladrón. ¡Vamos a la casa! Pantera Rosa, estás castigada. Muy bien, ya vieron qué pasó en el mini video. Vamos al ejemplo número dos. Con mi amigo osito. La, la, la. Voy a hacerme el columpio. Hola, ¿cómo te va? Hola, señor oso, ¿cómo le va? Bien, Pantera. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo la Pantera Rosa. ¿Y qué hacemos? No sé. Y si quieres te traje estos helados. ¿Te gustan los helados? ¡Claro que sí! Tienen que tener mucho cuidado a hacer esto porque no es bueno coger las cosas de otras personas. Porque miren, como el helado puede tener veneno, el señor ladrón a lo mejor pidió a la señora de los helados que le diera un helado y sin querer... No, no es sin querer. El ladrón le pone veneno al helado. No, 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 no. Eso me parece mal. Pero si es un familiar de usted, digamos que estos son primos, ¿ya? Hola, primo, ¿cómo te va? Dame un helado, por favor. Claro, para eso te iba a decir. Ten este heladito. Gracias. Eso está bien, porque es un primo, si pueden darse. Vamos a nuestro último ejemplo. ¿Ya vieron el mini video? Y vamos al ejemplo número 3. Ya, y ahora vamos a hacer entre los dos. La, 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 la. Oh, vi una caja. Es un regalo. Estoy tan emocionado. ¿Qué podrás ver ahí adentro? No sé. Vamos a abrir el regalo. Ay, tan, ¿qué están haciendo ustedes? No pueden abrir ese regalo. ¿Por qué no valen? Ay, esto es tan interesante. No, 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 no. No pueden abrir el regalo. Se los pido que no hablan. Porque puede haber una cosa mala. Ay, de nombres de tonterías. Vale, nice. Voy a abrir el regalo. Cuidado, Pantera Rosa. No sé qué puede haber. Ay, ¿qué es esto? Ay, Pantera Rosa. Ten cuidado, es una bomba. Una bomba que he hecho. Pantera Rosa, cálmate. Faltan seis minutos para que la bomba explote. Y si quieres, llevemos esto a un sitio. Que no explote. Tenemos esta máquina del tiempo para llevarla. Está bien, llevémosla. Llévenola aquí. La voy a llevar a este sitio. No deber, gente. Mucho cuidado por poner otras cosas en otro sitio. Porque es un desierto. Ay, muchas personas se enojaron. Y le dijeron a la Pantera Rosa. ¡Pantera Rosa traviesa! ¡Rota mi casa de capo! ¡Perdón, perdón! Muy bien. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Aprendan que nunca deben confiar en personas ni abrir regalos ni tomar helados de otras personas porque pueden ser extrañas, pueden ponerles veneno a las cosas o en el regalo pueda haber una bomba. Muy bien, espero que les haya gustado. Denme like, suscríbanse a mi canal, denme muchas vistas. Les quiero mucho. ¡Bye, bye! Y compartan este video a sus compañeros para que ellos también sepan que ser responsables en estas cosas y familiares. Y si no saben... ¡Mua! ¡Muchos besos! ¡Mua! ¡Chao! ¡Mua! 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 ¡Mua!